Sí, sabemos que hay una posibilidad, pero no hemos evaluado bien el tema. ¿Te agradaría tenerlo? Un jugador como Omar Bravo me parece que muchos equipos se lo pelearían, ¿no? Esa es una realidad, el tipo es un gran elemento, alguien que ha hecho historia en el fútbol, entonces siempre puede agradar, pero hay que evaluar bien. Toluca no adolece de delantero y tampoco discuto la calidad que tiene Bravo o su historia, entonces es algo para evaluarlo tranquilo, bien.